San José es la ciudad donde convergen la mayoría de migrantes nicaragüenses en Costa Rica. El sabor y las tradiciones finoleras son cada vez más comunes en las calles josefinas, que albergan la nostalgia de miles de compatriotas que se reúnen para compartir sus costumbres. En Nicas Migrantes de Confidencial te presentamos un recorrido de algunos de los lugares más frecuentados por la comunidad nica en la capital costarricense. El Parque Metropolitano La Sabana es el espacio público más grande de San José y uno de los más visitados por nicaragüenses. Cada domingo la comunidad nica se reúne para organizar y disfrutar partidos de béisbol desde hace más de 20 años. Soy de Chinandega, frecuento todos los domingos La Sabana, juego softball, me gusta mucho el béisbol, el deporte favorito de Nicaragua y apoyo al equipo de los indios. En la liga los domingos son 18 equipos y hay otra liga los sábados que es la liga máster de 40, que son más o menos 8 equipos. Aquí a muchos hermanos nicaragüenses les ponen el nombre del equipo que hacen en dependencia de donde viven. El tren del norte de Estelí, el equipo de Matagalpa, muchos jugadores de Matagalpa, Mijagüe Norte de San Francisco Libre, Los Toros porque son de Chontales, El Lanzamiento, El Matazo. El deporte rey, como se conoce en Nicaragua, se ha vuelto para sus aficionados nicas en Costa Rica un vínculo con sus raíces pinoleras. Esa es la tradición nicaragüense, el béisbol, ya desde que uno nace con la bola de calcetín. ¿Le recuerda a Nicaragua aquí? Un montón o no me recuerda porque como le digo es mi país natal, donde yo nací y donde está mi ombliguita en Nicaragua. Y vamos a seguir siempre donde estemos jugando béisbol. Durante la jornada deportiva abundan los platos típicos nicaragüenses. ¿Qué tiene de especial este parque para los nicaragüenses? Llama mucho la atención tal vez porque compartimos mucho la atracción de muchas comidas que se venden como típicas. A veces traen tamales, empanaditas que le llaman de acá. El pan ese que venden como rosquillas y la comida como la carne asada que preferimos bastante. El Parque Braulio Carrillo, popularmente conocido como Parque La Merced, es otro lugar que durante décadas ha sido punto de encuentro de la comunidad nicaragüense en San José. Aquí se reúnen para buscar trabajo, comprar comida o encontrarse con viejas amistades. Yo tengo 22 años de vender aquí en el parque, desde que estaba embarazada de mi bebé. Yo aquí comencé a ver, tenía como cuatro meses de embarazo y yo comencé a venir a vender, pues hasta la fecha y aquí me he quedado. El Parque Central de San José y su avenida principal son otros de los lugares más concurridos por nicaragüenses. ¿Y qué tan seguido se encuentran con nicaragüenses acá en la avenida central? Acá a rato, de mucho. ¿Y esta avenida por qué cree que es más preocupada por nicaragüenses que otros lugares de costa? Bueno, aquí por lo que es centro y mucho pasa desde el trabajo, va el trabajo a la casa también, aquí pasa mucho, más en la mañana, en la madrugada. ¿Y se detienen a comprar también productos? Más que todo los fines de semana, si vienen, que salen de compra, pero siempre hay mucho. Sobre la avenida central se encuentra el barrio chino, otro punto comercial muy popular entre la comunidad Nica en San José. La verdad que a muchos nicaragüenses les gusta venir al barrio chino. ¿Y te rompiste mi corazón? En lo personal, la Iglesia de la Soledad, me gusta cada vez que vengo pasar por ella porque me gusta entrar en ella. Y bueno, a las demás personas les gusta mucho lo que es el parque, venir de compras, ya sea al kiosco de los helados o a las demás tiendas. La Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército se convirtió en uno de los lugares más frecuentados por nicaragüenses desde 2018. Estamos aquí en el Parque de la Democracia en Costa Rica, muy concurrido por nicaragüenses porque aprovechamos para darnos aquí una, nos tomamos el espacio para recrearnos un poco, era un parque muy bonito. En los últimos años, esta plaza ha sido espacio de manifestaciones cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas. Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!